En la palabra encontramos el espíritu de muerto, pastor. Sí, vamos a la palabra, eso, ahí estamos, justamente estoy, porque no quería tocar la palabra antes de que, porque ahora se está conectando la música, que ahora luego nos nos tiren piedra porque decimos que no hablamos de algo, que no es difícil, vamos a la palabra, me gustaría ir a la palabra de Dios en este momento. Sí, total, vamos. Primera Samuel, capítulo 28. Aquí estamos, mira. Versículo 3, ya Samuel había muerto y todo... Primera de Samuel, perdón, perdón, para los lentos como yo, perdóname, mi querido pastor. Primera de Samuel. 28, versículo 3. Ya, eso, listo, ahora sí. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y la habían sepultado en Ramá. Amén. Ya Samuel, el profeta Samuel había muerto luego Saúl. Amados, Saúl va a una bruga, invoca el espíritu del muerto y luego vamos a ver cómo Samuel se le aparece. En el verso 5. Y cuando vio Saúl, el campamento de los filisteos tuvo miedo y se obturó su corazón en gran manera y consultó Saúl a Jehová. Pero Jehová no le respondió por sueños, ni por urín, ni por profetas. Jehová no le respondió por ningún lado. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación o espíritu de pitón para que yo vaya a ella por medio de ella y pregunte. Y su criado le respondió que aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación y se disfrazó Saúl. O sea, sacó toda su ropa de reinado y se puso ropa de mendigo y se disfrazó Saúl y se puso otro vestido y se fue con dos hombres. Y vinieron a aquella mujer de noche y le dijo yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me haga subir a quien yo te dijera. O sea, en este caso le traigas al muerto porque esta era una agorera. Iba la gente a consultar a los muertos y esta mujer hacía incorporación. Bueno, hoy en día también la gente consulta a los muertos y hacen incorporar y incorporar demonios o espíritus de muerto y consultan a esos demonios o a esos espíritus de muerto. Y la mujer le dijo eme aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho. No entendiendo y no sabiendo que era Saúl mismo lo que está hablando con él y ha cortado la tierra a todos los evocadores y a los adivinos porque pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir. Entonces Jehová que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo a quien te haré venir y él respondió a me venir a Samuel o sea al profeta que ya había muerto. Y viendo la mujer a Samuel clamó en altavoz automáticamente invocó a esa mujer y dio la mujer a Samuel y clamó a alta voz. Aquella mujer a Saúl diciendo por qué me has engañado? Pero se dio cuenta que era Saúl que estaba vestido y que estaba invocando a Samuel al muerto. Pues tú eres Saúl y él le dijo no temas que has visto. Y la mujer respondió a Saúl he visto dioses que suben de la tierra. O sea, le estaba viendo a Samuel como Dios porque tenía era un hombre resplandeciente y le dijo cuál es su forma y ella respondió un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel o sea el muerto y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia y Samuel dijo a Saúl o sea el muerto. ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió estoy muy angustiado. Pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí. Y no me responde más ni por medio de profetas ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel o sea el muerto dijo para que me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tú y es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Pues Jehová ha quitado el reinado de tu mano, el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste la voz de Jehová, el muerto le estaba hablando, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek. Por eso Jehová te ha hecho esto hoy y Jehová entregará a Israel también contigo en su mano de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Imagínense lo que le dijo el supuesto muerto. Ahora dice y mañana estarás conmigo porque este muerto ya el profeta Samuel ya había muerto. Ahora. Muchos dicen que Saúl no fue salvo porque prácticamente su propia espada. Él muere con su propia espada y muere apartado del Señor. Ahora dice tú estarás conmigo. Entonces algunos dicen que no fue Samuel, sino fue un demonio porque dice tú estarás conmigo. Porque algunos enseñan que Samuel, o sea, Saúl no fue salvo. Pero sabemos que Samuel fue un profeta fiel a Dios. Que si este profeta fue totalmente salvo, que ninguna palabra cayó por tierra. Sin embargo, Saúl se apartó impiamente del reino de los hombres. Por eso no podemos decir que fue el espíritu del muerto y tampoco que fue un demonio. Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Ahora lo decimos y vemos que sí existe el espíritu del muerto. Bíblicamente sí existe el espíritu del muerto. Ahora nosotros en el nombre de Jesús, todos los brujos, porque vemos una divina que invocó el espíritu del muerto y así los brujos invocan el espíritu del muerto y viene el espíritu del muerto. Y ese espíritu del muerto que llega allí, ellos envían a las personas y como te dije, Iván, le hacen un trabajo para muerte, le hacen un trabajo de cáncer, le hacen un trabajo de tormento, le hace, le envía angustia, le envía desesperación, le envía tormento, le envía todos esos síntomas que hemos hablado. Y ahí está ese espíritu y hoy el Señor lo quiere sacar, lo quiere quitar y sienten mucho frío la persona en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Si hay alguna pregunta. Si hay muchas, hay varias ahí, por supuesto, Pastor. Y ahorita para obviamente concluir y cerrar lo obvio, cómo nos liberamos, cómo nos defendemos de ese espíritu del muerto. ¿Qué hacer? Ya vamos a concluir con eso, por supuesto, porque la idea es esta, ¿no? O sea, traer la enseñanza, pero también, obviamente, la dirección de aquí a la parte de Dios, porque si no, quedaría ahí como una película. Si no te queda con el muerto. No, claro, como una película de terror. Fin, y hasta ahí llegó, y la solución, ¿y ahora qué hacemos? Ok, vamos a ver quiénes están por ahí. Amén. Elka Rodríguez Arrieta. O sea, Pastor, yo escucho la voz de mujer que me llama por mi nombre y siento que alguien se sienta en mi cama. Me ha pasado dos veces cuando estoy dormida. Esos son brujas astrales, Iván. Brujas astrales. Esos tienen un cuerpo espiritual y esos son brujas. ¿Son personas vivas? Personas vivas que hacen viaje astrales. Haga la oración, la espada del Edén. Y si es que sigue teniendo esos síntomas, entonces ese brujo ya no va a entrar dentro de su casa. La oración, la espada del Edén. Mari Hernández. Los brujos me pusieron un muerto en mis espaldas. Lo tuve por mucho tiempo y los demonios se metieron en la cama y no me dejan dormir. Y todo en... ¿Dónde estará la continuación? Y todo en el cabello. Se dan escalofríos. La voy a ponchar yo aquí. Ah, perdón. Se dan escalofríos a partir... De las seis de la tarde. Y tú hueles mal. Soy guerra de la intercesora y Dios me entrenó y todo el tiempo sueño con familiares muertos en ayuno, oración y vigilia. Sí, Mari. Mari, tú sigues soñando porque todavía no lo has reventado, hija. Y tú hueles mal. ¿Por qué? Porque te pusieron en un féretro de muerto. Entonces tú lo que hueles es el féretro de muerto. Tú lo que tienes que hacer es la oración reventando entierros y eso va a terminar.